Emoción, pasión, el amor de la gente. El fútbol me dio todo. En este país me dieron un afecto que no olvidaré nunca más. Por eso quiero presentar mi legado desde México al mundo. Pelé nos presenta una obra excepcional. El legado de Pelé es para ti, es para el mundo, un recuerdo para toda la vida. Lanzamiento mundial, exclusivo. Sears, Sanborns, tiendas Telmo. Mi legado es para ti.